Yo tengo una pregunta, ¿cuántas personas y cuántas cosas no has perdido por culpa de tu ego? Uy uy uy, espérate, te vas a empezar a meter en temas que son muy álgidos amigo. Es que el ego en realidad es algo tan intangible, es algo que todos hemos escuchado pero te aseguro que muy poco sabemos en realidad qué es. Pero además, ¿quién va a aceptar que es egocéntrico o narcisista? Bueno, hay algunas personas que se jactan de decir, no, pues yo soy muy egocéntrico y me gusta. ¿En serio? Preséntame una porque yo no conozco hasta ahorita ninguna. Pues yo conozco a varios, pero fíjate que muy en el fondo me parece que son barreras que se pone la gente para ocultar algo o para protegerse de algo. Pero la pregunta sería, ¿de qué? Bueno, lo primero que tienes que ver a nivel astrológico es que el ego representa la personalidad y a nivel astrológico la personalidad es regida por el sol. Por eso, la parte que estoy mostrándole a los demás tiene que ver con el brillo que yo quiero tener para que los demás me admiren. Porque en el fondo todos queremos llegar a llamar la atención, pero vamos de nuevo a algo. ¿Por qué tienes que llamar la atención? Es como si pensáramos que en sí mismo no podríamos hacerlo, es decir, que con las características tal y cual tenemos como seres humanos, no somos capaces de llamar la atención de alguien. Depende de cómo haya sido tu infancia. Entonces la historia de vida tiene mucho que ver. Por supuesto, porque además si tú te vas a los orígenes, imagínate que fueras el primer hijo, que estás acostumbrado a que toda la atención de los abuelos, de tus papás, de los tíos, está sobre de ti. Y de repente llega esa otra persona que es tu hermanito y desde el embarazo le empiezan a prestar mucho más atención y así posteriormente empiezas a competir con los que vengan después. Entonces de alguna u otra forma puedes estar sintiendo que te están quitando el lugar que tenías, que además eras el centro del universo. Claro, y entonces lo que estoy pensando ahorita es que el ego lo utilizamos para poder tener una apariencia más fuerte. Y que se cultiva además directamente en la infancia, porque de la mamá y del papá va a depender muchísimo el cómo tú manejas el ego. Claro, a nivel astrológico también déjame decirte que el ego corresponde al elemento fuego. Te salvaste, Yudiel. En esta ocasión te salvaste. Es que siempre me toca y era justo y necesario. Pero yo estoy pensando también en todas estas parejas que llegan al consultorio y que en muchas de sus peleas dicen es que tu ego nos está separando. Seguramente había un Aries, un Leo o un Sagitario, o por lo menos había un ascendente correspondiente a ello. Y yo creo que muchas veces el problema es cómo miramos al ego, porque siempre le ponemos una connotación negativa. Es decir, hablar de ego es hablar de una persona presumida, inflada, alzada o que incluso se jacta de decir cosas de sí mismo que no son. Entonces, yo quisiera a lo mejor darle un poco la vuelta a esta connotación tan negativa que tenemos del ego y platicar cuál es la funcionalidad que tienen nuestras vidas. Es la personalidad, es lo que tú le muestras al mundo, es aquello en lo que tú compites con las otras personas que te rodean. Entonces, es lógico que en un mundo tan materialista el culto al ego se haya exaltado. Y además, Yudiel, ¿quién no quisiera ser rico, famoso, guapo, atractivo y tener todas esas cualidades que nos venden día a día en la televisión que se llama éxito? Para muchas personas, el tener todo eso aparentemente podría ser el éxito, cultivarse hacia afuera. ¿Cuál es lo opuesto? Lo opuesto es el elemento agua. Recordarás que cuando yo te hablaba hace unos días acerca de los elementos, te decía que el fuego iba siempre hacia el exterior, hacia la energía que va hacia afuera. En el caso contrario está el elemento agua, donde sí aplica tu signo de cáncer. Y entonces vas a notar que las personas del elemento agua energéticamente siempre van más hacia el interior. No les interesa tanto cultivar el ego, a menos que estén en un desequilibrio, por supuesto. Entonces, a estas personas les interesa más las emociones, lo que tiene que ver con los sentimientos y con las sensaciones. Y ahí tendríamos la energía de tu regente, precisamente el regente de cáncer, que es la luna, que mueve las mareas, que mueve el agua y que mueve toda esa versatilidad interna. A ver, Fer, vamos a imaginarnos a una pareja en el consultorio que llegan por serios problemas de comunicación, hablando de ego, precisamente, vamos a hablar de ego. En donde no pueden llegar acuerdos porque uno siempre cree tener la razón y el otro pues también. Entonces no hay un acuerdo, no hay un entendimiento. Llegan al consultorio, ¿qué signos probablemente sean los integrantes de esta pareja? Seguramente van a ser signos opuestos, aquellos que realmente tienen complicaciones con la comunicación. Por ejemplo, los signos que son compatibles son los de agua con los de tierra. Y los de fuego con aire. Entonces si tú pones, por decir algo, un signo de fuego con un signo de agua, vas a tener a la persona que te está hablando de que es que yo me esfuerzo muchísimo y quiero lucir todo lo que estoy trabajando porque por eso lo estoy trabajando. Y la otra persona le dice, no, pero es que tú desde que ganas tres pesos te sientes la gran cosa. Ahí es donde empieza el conflicto. Y yo me preguntaría, ¿no será que el conflicto más grande no lo tiene el que está siendo egocéntrico, sino al que el egocentrismo del otro le está perjudicando? ¿Por qué sería esto? Es que es una muy buena pregunta porque además, si el ego nos sirve para describir la mejor historia de lo que somos, pues bien, habría que mirar a quién le estamos contando estas historias. Porque a la gente de la calle, bueno, generalmente nos la encontraremos de forma casual y pasajera, pero con quien compartimos nuestra vida, ¿qué acaso no sabe lo que en realidad somos y no somos? ¿Por qué tendría que poner una fachada de todas esas maravillas? Pero peor aún, Judiel, ¿por qué me molesta la gente que está presumiendo? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿No será que en el fondo lo que me molesta de ellos es que yo no lo tengo? Tal vez habría que pensar un poco en ello.